Se llama Tiriti Trump y es el premio que recibirá el agraciado de la tradicional rifa que cada año por estas fechas hace la hermandad de San Isidro de Almagro que celebrará el sorteo en San Antón. Hasta hace unos años tras el acto de presentación como el que se ha celebrado este jueves día de la Inmaculada Concepción se dejaba al guarrillo suelto por el pueblo para que los vecinos le alimentaran durante la Navidad. Ahora es la propia hermandad la que se encarga de custodiarlo hasta el día del sorteo. Esto de San Antón es la tradición de siempre. Pues mira si soy yo ya mayor y de siempre lo he visto esto. El nombre tampoco es casualidad. Cada año desde la hermandad buscan la inspiración en la actualidad política o social tanto del país como de la comunidad internacional para bautizar al guarrillo de San Antón. El guarro este año se llama Tiriti Trump en honor al presidente de Estados Unidos, a Trump. Pues hemos puesto Marbella, Corrupto, Naomi Campbell, Arthur Mack, mucho. Se trata de una tradición con mucho arraigo en la localidad de Almagro donde se espera que se agoten las papeletas para la rifa. Bueno antes lo que se hacía era soltar el guarro libre por las calles, lo alimentaban los vecinos y al final pues el día de San Antón se rifaba. Actualmente eso es imposible ya con el tráfico esa tradición ha habido que modificarla y bueno se hace la presentación simbólica y ya lo cría la hermandad hasta que llegue el día de San Antón. Habrá que esperar por tanto hasta San Antón para conocer el nombre del ganador de tan curioso premio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.